¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal en el comer y en el rascar. El problema es empezar, al cual me gustaría mucho, mucho que te suscribieras. Si ya te suscribiste, muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por ver mis videos. De verdad te lo agradezco con todo, todo mi corazón. Yo te invito también que le des like a este video. Que me comentes ahí, que me platiques. Que si tú ya, como preparas tú las verduras, tu guarnición de verduras, con que las acompañas. Y pues bueno, este día precisamente eso te quiero mostrar, yo, mi manera de preparar esta guarnición de verduras. Y te platico que hace muchos, muchos años, como unos 20, más o menos, 18, 20 años, mi hermana y yo pusimos un negocio de comida. Y pues era comida, comida casera, pero dentro de las guarniciones servíamos esta ensalada de verduras. Y la verdad es que así como la voy a preparar ahorita, así la preparábamos en aquel tiempo. Y a la gente le encantaba, siempre nos pedían esa guarnición de verduras. Y pues bueno, yo te invito a que conozcas mis tips de cómo cocemos esta verdura. No es al vapor propiamente, es cocida, pero en un punto exacto, que no queda ni cruda, ni queda muy cocida, muy recocida. Las porciones que yo utilicé es una coliflor, más o menos de este tamaño, ya la tengo partida, no se las pude mostrar, pero es una coliflor así, de este tamaño, y dos brócolis así. Y son como seis o siete zanahorias. Entonces, pues ya, mejor no les platico y vamos a empezar. Ya aquí tengo la zanahoria partida en rodajas, la coliflor y el brócoli también ya en florecitas, todo perfectamente limpio. Y aquí tengo una olla, estoy calentando ya agua. Y pues bueno, aquí les voy a decir mi primer tip, para que esta verdura quede bien, bien requeterrica. Y pues sí, miren, al agua le voy a poner mantequilla, dos cucharadas de mantequilla. Y bueno, te voy a decir que con esto la verdura toma un sabor especial. Esto nadie nos lo enseñó, mi hermana y yo lo inventamos en aquel tiempo, y era que a la gente le gustaba mucho. Le voy a agregar dos cuadritos de pollo también. Y con esto va a quedar bien, bien ricas las verduras. Voy a tapar mi olla para que se caliente más rápido el agüita con todo lo que le agregué. Y ahora es tiempo de agregar la zanahoria. Voy a permitir que esto se caliente muy bien y que rompa el hervor. Bueno, ya hirvió la zanahoria, entonces ahora es momento de agregar la coliflor. Recuerden que ya está bien limpia. Voy a agregar primero la coliflor, no sé si el brócoli quepa en mi olla. Y para no agregar más agua, porque ya este caldo tiene todo, todo el sabor, no fue necesario agregarle ningún otro condimento para mi gusto, pero si tú así lo deseas, tú puedes agregar los condimentos que desees. Algo muy importante es no dejar hervir la coliflor. El brócoli lo voy a añadir después, pero no dejar hervir la coliflor, porque si no, entonces sí se va a recocer. Entonces, antes de que hierva, la retiro del caldo. Y la voy a poner ya en este molde o en esta pavera de una vez. Aquí mismo la voy a tener para presentarla. Bueno, ya no se vio, pero ya agregué el brócoli a mi olla y de igual manera lo voy a tapar, pero no voy a dejar que hierva. De la misma manera que con la coliflor, porque son verduras muy, muy suaves y se recocen muy fácilmente. Entonces, solamente una calentadita, unos dos minutos y la retiro. Igual, bien escurridita y la agrego a la misma pavera donde tengo la otra verdura. Así de esta manera. Ya casi retirando todo el brócoli, que quedó, tanto la coliflor como el brócoli y la zanahoria quedaron en su punto perfecto. No están ni crudas, ni muy, muy cocidas. Entonces, es fácil integrar todas las verduras porque no se rompen, no se desbaratan. Y pues, este es el otro tip. No dejar que hierva la verdura. Y así te va a quedar una guarnición perfecta para darle a tus invitados o para lo que tú necesites servir. Y bueno, pues, gracias a Dios por los alimentos. Yo te invito a que si te gustó este video, le des like. De verdad, esto me bendice muchísimo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. Hasta pronto.